Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puso la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes ando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Perreo, háganlo bailen Y te pago el jean Y te pago el jean Y te pago el jean Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar Y qué pasó, los cables los iba a quemar Yo soy un convertible, te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un blunt a 25, 2000 millas por hora En el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó, se lo hacía Oh my God Family Reunion Part 2 pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 pa' mis people Una vez más, el que tu bombas Mira, explota Hiroshima Una bomba